En principio no es una autorización que tenemos que otorgar desde provincia, según la reglamentación que sacó Nación en su momento, que junto con esa reglamentación también aprobaba un protocolo de viaje y de cómo tiene que venir el pasaje, cómo tiene que venir la unidad y demás, todo eso fiscalizado por CNRT, en ese mismo reglamento se disponía que las empresas debían hacer una comunicación previa al viaje con la provincia para avisar de que estaban iniciando el viaje. ¿Con cuánto tiempo de antelación? No habla de tiempo de antelación, si dice antes de iniciar el viaje debe informar a la provincia. Solo en carácter informativo, digamos. Por lo menos la reglamentación fría, así como está escrita, no prevé una autorización previa de la provincia. En su momento, cuando esto se había autorizado desde Nación, estamos hablando de mediados de octubre, la provincia había solicitado una prórroga para el retome de los servicios de larga distancia hacia Chubut de 15 días. Esto nos llevaba a los primeros días de noviembre. Bueno, esto por cuestiones también de demanda, de operatividad, de las empresas, del preparado, de volver a funcionar todo el aparato que cada una de las empresas tiene para abastecimiento, logística y demás, hizo que comenzaran un poco más tarde incluso a llegar los micros. A la ciudad de Trelevalle llegaron dos micros provenientes de la provincia de, sí bien digo, de Buenos Aires, y también lo hicieron a la ciudad de Esquel. ¿Se retomó el transporte de media y larga distancia ayer en Chubut? Sí, sí, o sea, anteriormente por ahí han visto pasar algún otro micro, pero son micros que han pasado para Santa Cruz, las de Esmargar y demás, son micros que han continuado viajes hacia Santa Cruz. ¿Hay algún tipo de monitoreo en Arroyo Verde, las medidas de higiene, si está la distancia, todas esas constataciones o no le corresponde? En realidad, en realidad, vuelvo a repetir, la entidad o el organismo encargado de fiscalizar todo lo que es el transporte interprovincial de larga distancia es la CNRT.